Hoy estoy aquí frente a ti, para que juntos escribamos la mejor crónica de nuestra vida. Tú eres una mujer que cada día escribe una página de sí misma. Y yo soy un hombre que no quiere dejar de leer el libro de tu vida. Cuando hablamos de familia siempre visualizamos la felicidad, el amor, la salud y la abundancia. Yo quiero prometerte que te amaré en el dolor, sin importar lo fuerte que sea, en la enfermedad, sin importar su crueldad. Te prometo que te elegiré cada día de mi vida, en las buenas y en las malas, como el buen santafereño que conoces. Vida. Hemos soñado tan fuerte que Dios ha trazado el camino para estar aquí, hoy, prometiéndonos amor, compromiso y ante todo mucho respeto. Prometo amarte apasionadamente, en todas las formas, ahora y para siempre. Prometo nunca olvidar este amor para toda la vida y saber siempre que en lo profundo de mi alma, no importa que nos pueda separar, siempre nos volveremos a encontrar el uno al otro. Gracias por llegar y quedarte, por ser sensible, respetuoso, amoroso, por hacerme sentir la mujer más especial del mundo, por amarme sin miedo y por llenarme de amor el alma. Prometo amarte, por ser sensible, respetuoso, 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 respetuoso. Desde que llegaste vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol y se ríen del invierno. Ernesto y Angélica, que esta nueva etapa que hoy comienzan en su vida lo llene de felicidad. Hemos hecho trampa al tiempo, mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. Yo soy el hombre más afortunado. Julián, te amo profundamente y planeo hacerlo por el resto de mi vida. Tú, Angélica, le regalas a este hombre un motivo para vivir. Gracias por elegirme. Gracias a Dios por hacer presencia en nuestra vida. Y gracias, familia, por acompañarnos en el que hasta hoy es el día más importante de hoy. Te amo. Qué bendición hallarte al instante en que se queda. Llegaste tú. Llegaste tú. Llegaste tú. Llegaste tú. Llegaste tú. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.